Díganme cuáles serán sus tres deseos y yo se los cumpliré. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Shenlong es un dragón mágico que concede deseos. Aparece cuando alguien reúne las siete esferas del dragón y pronuncia las palabras secretas. Tiene la apariencia de un dragón de color verde y cumple cualquier deseo que quieras. Mientras esta mujer se encontraba grabando su recorrido en carretera, sin querer grabó a Shenlong. En la grabación podemos ver a este querido dragón desaparecer a la altura del sol. Quién sabe después de haber concedido algunos deseos. Me pregunto quiénes habrán reunido todas las esferas y lo que más importa, ¿será verdad? Hay con el árbol que gehabta de este chão. Ese es un verazón. Se veía un esferas, así de la dura, ¿no? Cuenta el del fútbol. Oh, wow. ¡Mira! ¡Mira! Baja ya está. ¡Mira! Baja. En el árbol. Baja. 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 Los fuertes relámpagos no solo fueron los causantes de tantos gritos en esta grabación, sino también la aparición de Shen Long, quien a toda prisa intenta llegar a su destino sin ser visto. Pero no contó con que cierto grupo de personas se encontraría grabando el mal tiempo. Otro avistamiento de Shen Long fue grabado por una mujer de Japón, pero esta vez en un día muy soleado. En el video vemos al dragón perderse en el cielo, de seguro luego de haber cumplido algún deseo cerca del lugar a quienes lo invocaron. Aunque tal vez este dragón no sea Shen Long, de igual manera no podía pasar desapercibido por este grupo de personas. Pero ¿concederá deseos o será familiar de Shen Long? Lo que sí podemos afirmar es que es realmente asombroso. Hasta los animales acuáticos saben que reunir esferas les traerá algunos deseos. Si no me creen, ahí les dejo el video de Shen Long nadando en el agua, en la espera de que algún pez u otro animal se le acerque para cumplir sus deseos. Gracias por ver el video. Adiós.